Aldo Macías Alejandres, coordinador de los ediles priistas, calificó como positivo el desarme de las autodefensas que se inició este día. Aseguró que ningún presidente municipal puede estar de acuerdo con estos grupos que actúan fuera de la ley. Fuera de la ley no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo que un delincuente haga una acción, aunque sea con algún beneficio, lo voy a decir. Ante los enfrentamientos de los últimos días, como el de Chuquiapan, Lázaro Cárdenas, el edil de Uruapan señaló que los intereses de los autodefensas han cambiado. Cuando empiezan a crearse intereses, cuando aquello que se luchó en un principio se empieza a transformar, el resultado es lo que estamos viviendo. Entre ellos hay fracturas, hay enfrentamientos, porque al final de cuentas el interés es grande. Reiteró que cuando los autodefensas incorporan a un cuerpo de seguridad dentro de la legalidad, tendrán la confianza de los presidentes municipales. El desarme de las autodefensas o esas autodefensas que pertenezcan a algún cuerpo es ponerlos dentro de la legalidad. Yo entiendo que si las autodefensas entran dentro de esta legalidad, si ahorita hay algunos ciudadanos que lo ven bien, aquellos ciudadanos que no lo ven bien lo van a ver bien. Macías Alejandres concluyó que el regularizar a estos grupos es lo mejor que se puede hacer para Michoacán y sus habitantes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.